Desde Comisiones Obreras apuestan por un Gobierno de izquierdas tanto en Villarroledo como en la región de cara a las elecciones del próximo domingo. Así lo manifestaba ayer la Secretaria General de Comisiones Obreras en Albacete, Carmen Juste, tras la reunión mantenida con el candidato del Partido Socialista, la Alcaldía Alberto González, y el coordinador comarcal de este sindicato, Francisco Gómez. Para Juste se debe seguir avanzando y progresando en derechos sociales y laborales y afirma que para conseguirlo no cabe otra opción que un Gobierno de izquierdas. Animamos desde aquí a participar el día 26 en las elecciones políticas, las municipales, las autonómicas y las europeas, y que apostamos por un Gobierno de izquierdas tanto aquí en Villarroledo como en la comunidad autónoma y, por supuesto, en el ámbito europeo. Por lo tanto, hay que apostar por el progreso, hay que apostar por el avance, hay que apostar por los derechos laborales y sociales y para eso no cabe otra opción que un Gobierno de izquierdas, un Gobierno de la izquierda plural y desde aquí animamos a la gente a que opte por ello y está en nuestras manos. O sea que esta es la opción que desde Comisiones Obreras pedimos a la gente. La reunión en la que se trataron temas importantes para el municipio que desde Comisiones Obreras se transmitieron al candidato de cara a la próxima legislatura. Explica Francisco Gómez que Comisiones Obreras cuenta con una amplia representación en el Comité de Empresa del Ayuntamiento y desde ahí piden al candidato seguir avanzando en la recuperación de derechos de los trabajadores municipales, ya que dice que aún queda mucho por hacer, instando además a retomar las negociaciones en torno a la relación de puestos de trabajo. Avanzando en la recuperación de derechos de estos trabajadores se ha hecho alguna cosa, pero consideramos que todavía queda mucho por hacer. También tenemos pendiente la RPT, lo cual le hemos pedido que se retome de una manera sin ceda ya con ellos, pero también con el resto de grupos políticos para que realmente se pueda llevar a cabo una RPT que beneficie a Villa Robledo y que beneficie a los trabajadores. También piden que se siga apostando, como dice, que se ha venido haciendo en los últimos cuatro años, por los planes de empleo, ya que desde Comisiones Obreras consideran que son un elemento imprescindible para ofrecer una oportunidad laboral a muchas personas que no pueden acceder a un trabajo de otra manera, con la apuesta también por planes para mayores de 52 años. También que siga trabajando en una línea similar de avance en cuanto a los contratos de los planes de empleo. Consideramos esencial, Villa Robledo es una zona, es un pueblo que tiene bastante desempleo, mucha gente quiere trabajar y no puede, y muchos de ellos solamente tienen este recurso, con lo cual no es que sea una solución para siempre, pero sí que es cierto que es una solución absolutamente imprescindible y queremos que se establezca un plan de empleo para mayores de 52 años para que de esta manera las personas que no han podido acceder por el requisito de tener una situación de acceso al subsidio, pues que puedan acceder. Por otro lado solicitan al candidato socialista en caso de que llegue al Gobierno el que en coordinación con la Junta de Comunidades y Diputación de Albacete y también junto a Comisiones Obreras se encuentren los mecanismos para poner en marcha cursos de formación de soldadores ante la necesidad en este sentido que han transmitido las empresas relacionadas con la calderería en este sentido. La necesidad en algunas empresas, sobre todo de soldadura, calderería, la necesidad de mano de obra cualificada. Estas empresas tienen mucho trabajo, tienen una cantidad de trabajadores elevada y tienen una carencia importante en cuanto a personas cualificadas justamente en lo que es soldadura. Y queremos, le hemos pedido al candidato, al alcalde, que trabaje junto con nosotros en poner de acuerdo a las distintas administraciones de manera que se le dé solución a este tema y que podamos o tengamos la posibilidad de traer a Villarroledo cursos de formación que sean adecuados a las necesidades de esta empresa de manera que podamos seguir avanzando el desarrollo industrial de nuestra localidad. Por su parte, el candidato socialista incide en el compromiso del PSOE en cuanto a la defensa de los servicios públicos de calidad y de los derechos de los trabajadores, recordando que en esa defensa han coincidido con comisiones obreras. Afirma González que fue compromiso en 2015 el trabajar para recuperar los derechos perdidos de los trabajadores municipales. En este sentido, informa que a todo lo avanzado en estos cuatro años de cara a la próxima legislatura han plasmado en su programa electoral una inversión de 12 millones de euros destinados al fomento del empleo y a la formación para la empleabilidad, con intención de seguir apostando por los planes de empleo tanto para parados de larga duración, temporeros, personas con discapacidad y ahora para mayores de 52 años, y poniendo en marcha planes nuevos para jóvenes, mujeres y personas con situaciones sensibles, algo que pretenden hacer desde el Gobierno de la mano de los indígenas. Nosotros hemos cumplido, y eso lo hemos escrito en nuestro programa electoral, hemos cumplido los compromisos estos cuatro años, pero queremos seguir cumpliendo y por eso, en el nuevo programa que hemos presentado a la sociedad y que estamos presentando en cada uno de los actos y mítines por los barrios en Villaroledo, hemos puesto en el nuevo programa electoral 12 millones de euros para empleo y formación para la empleabilidad. También trabajar junto a comisiones para algunos compromisos más que tiene el PSOE que tenemos para Villaroledo, que son planes, por ejemplo, un plan juvenil de empleo, planes para mujeres, planes de empleo para mujeres y planes para personas que tienen situaciones sensibles, que así lo vamos a llamar, ¿no? También señala que desde el Gobierno socialista se ha vuelto a convocar oferta de empleo público también de cara a la próxima legislatura, ya que explica que la RPT arrojaba el dato de que existen en el Ayuntamiento 52 puestos que hay que prever, señalando las carencias existentes en servicios como obras y medio ambiente que se compromete a recuperar, al igual que el trabajo sobre la relación de puestos de trabajo. Y arroja 52 puestos que hay que proveer, sobre todo en servicios, que lo dije ayer en otro acto, que no ha dado tiempo a recuperar, porque hemos recuperado, aún falta por hacer, la sanidad, nuestro hospital, la educación, escuelas infantiles, comedores escolares, pero hay dos servicios sensibles que no están recuperados, que son el de obras y medio ambiente. Vamos a trabajar en ese sentido y vamos a trabajar con comisiones obreras y también con otros sindicatos, por supuesto, para intentar tener una relación de puestos de trabajo en condiciones. Carmen Juste apunta que Comisiones Sobreras está interesado en la preocupación y carencia existente en Villarroedo, que tras la reunión mantenida han podido comprobar que comparten, en este caso, con el Partido Socialista, considerando que es uno de los municipios más importantes de la provincia y con la prioridad del sindicato en cuanto al empleo. Piden al candidato que trabaje con las diferentes administraciones para su impulso en la provincia de Albacete y también en Villarroedo y también contando con el tejido empresarial para que puedan buscar nuevas líneas y proyectos que hagan crecer el empleo. Hemos hablado de empleo, que para nosotros es una de las cuestiones más importantes, el que el empleo crezca, no solo en Villarrobedo, sino en toda la provincia. Le hemos transmitido al candidato del Partido Socialista que para eso tiene que trabajar estrechamente con las distintas Administraciones, con la Junta de Comunidades y con la Diputación y con las organizaciones sindicales para ver cómo se le puede dar un impulso en materia de empleo y cómo se le puede dar un impulso económico a la provincia de Albacete. También habrá que trabajar muy estrechamente con los empresarios porque tendrán que, entre todos, buscar nuevas líneas de negocios, buscar proyectos económicos que hagan crecer el empleo en este municipio, en Villarrobedo. Preocupación también del sindicato en cuanto a los servicios públicos y la recuperación de los derechos que dice que se perdieron con gobierno de Cospedal durante el cual afirma que los trabajadores sufrieron grandes retrocesos que señala que se han empezado a recuperar pero que hay que seguir consolidando. Este, los servicios públicos que sirven de cohesión social, hay que darles también un impulso, hay que recuperar todos esos derechos que habíamos perdido durante la legislatura de Cospedal que antes hablaban ellos de que fue una legislatura dura y, en concreto, los empleados públicos y los empleados públicos de este ayuntamiento sufrieron unos grandes retrocesos y creo que han empezado a recuperarse derechos pero que hay que consolidarlos y hay que hacer una mayor apuesta, si cabe, por los servicios públicos. Conto a las contratas del ayuntamiento piden que se vele por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores ya que afirma Juste que también se encargan de prestar un servicio público a la ciudad. Termina solicitando políticas de empleo que redunden en reducir o eliminar la brecha de género salarial y laboral en cuanto a mujeres y jóvenes ya que apunta que el 65% del desempleo en la provincia es femenino y que el salario mínimo está por debajo de casi 2.000 euros al año respecto a los hombres. Políticas, en este sentido, desde la Administración con las que dice que Comisiones Obreras está dispuesto a colaborar. Por tanto, todos aquellos planes de empleo y todas las medidas que se pongan en marcha para fomentar ese empleo femenino, ese empleo joven y el intentar acabar con la precariedad que existe hoy en el mercado laboral será bien acogido por Comisiones Obreras y colaboraremos con ellos para darle ese impulso que merece este gran municipio de la provincia de Albacete.